en este vídeo vengo a hablarte de mi experiencia en cuanto a windows 11 voy a mostrarte cómo instalarlo también voy a mostrarte lo más destacado y lo nuevo que tenemos si tú lo comparas con windows 10 cualquier usuario tiene opción de actualizar a windows 11 recuerda que está en fase beta pero la mayoría de características están ya habilitada y yo lo estoy probando y hasta este momento me ha ido bien tiene algunas cosas que me gustan y que se diferencian de el windows 10 del windows que tenemos hasta este momento mira lo primero e instalación voy a mostrarte lo fácil que es instalarlo y luego voy a mostrarte ya lo más destacado y las cosas nuevas que tú tienes que ver de este nuevo sistema operativo windows 11 mira ahí voy a pasar a mostrarte la pantalla de mi lacto para que veas lo fácil que es para actualizarlo simplemente tú vas aquí a las opciones de windows de actualización y aquí en la parte de abajo donde dice windows inside tú lo marcas necesitas un correo electrónico porque ellos te mandan como una especie te mandan como una especie de solicitud no pues simplemente tú la acepta y ya no tienes que hacer nada lo demás es reiniciar el sistema y ya tú tienes windows 11 en esta parte te da una recomendación aquí si tú quieres que sea un canal de desarrollo canal beta recomendado y canal de vista previa de versión yo usé este el canal el primero canal de desarrollo tú usa el que tú quieras porque al final de la jornada es lo mismo y ya simplemente reinicias la lacto o la pc una vez que la reinicie va a pasar esto pero a ver si te presento aquí lo típico cuando tú instalas una actualización de windows 10 me imagino que si tú estás acá es porque tienes windows 10 y estás interesado en actualizar al 11 te pasa esto que está viendo aquí una actualización eso demora un poco como una media hora luego reinicias la reinicia el pc se reinicia y ya mira ahí te pide reinicio y una vez que sube el sistema pues ya tú tienes windows 11 instalado ya es muy sencillo simplemente marcas esta parte que dice windows inside y ya está listo para tener windows 11 ahora quiero mostrarte lo nuevo las cosas nuevas que tenemos y lo que más destacado lo primero es que cuando tú haces ya un clic derecho esto cambió ya fíjate que te sale una ventana y en esta ventana si tú vas a borrar un archivo acuérdate que tú le dabas verdad si tú creabas un archivo y le dabas clic derecho te salía por aquí una opción que decía delete o eliminar en caso que esté en inglés en el ahora no ahora tú le das clic derecho y si quiere mandar ese objeto o esta carpeta al basurero pues vienes aquí le das aquí fíjate que trae tres ventanas cortar copiar y cambiar de nombre tú usa la opción que tú quieras pues en este caso basurero eso es una de las cosas nuevas y al principio cuesta un poquito acostumbrarse pero una vez ya tú le encuaje más o menos vamos a decir el hilo no y te va bien así que en lo personal esta opción me gustó también tiene algo que me gusta y es que fíjate aquí donde colocaron los widgets recuerda que los widgets estaban en windows 7 y era algo bien chulo porque tú podía colocar tus widgets podía ponerlo en el escritorio se veía muy bien que a mí lo personal me gustaba porque yo ponía los de temperatura ponía también lo de la carga del gpu y así yo sabía más o menos en cuánto rendimiento estaba estaba dando mi pc en ese momento pues en esta ocasión pues volvieron con lo mismo tú ahí lo personalizas y pones el widget que tú quieras así que esta es otra novedad también me gustó el botón de inicio el botón de inicio fíjate cómo cambia una vez que tú inicia el botón acá fíjate cómo sale los programas principales de windows y aquí tú puedes anclar la mayoría de aplicaciones y las aplicaciones que tú quieras abrir más rápido pues en esta parte tú puedes tienes la opción de elegir el icono que tú quieras también si quieres ver todas las aplicaciones pues lo abre pones el nombre aquí y ahí vas a buscar todas las aplicaciones así que esto es otra cosa nueva que he notado en este nuevo windows 11 que otra cosa destacar pues la configuración de pantalla recuerda que el hdr está está mejorado y esto es bueno porque si tú dispones de un monitor con hdr y tu videojuego también y tu gráfica soporta en hdr pues vas a tener una mejor experiencia en cuanto a los videojuegos y en cuanto a la pantalla en hdr que ustedes saben que esto funciona muy bien te da los blancos bien si está oscuro se ve mejor y esto el hdr mejora significativamente la imagen en condiciones con que son de oscuridad se ve bien y es algo que a mí en lo personal me gusta fíjate que esto aquí te da la opción de tú cambiarlo también los gráficos pero para tú tener una mejor experiencia recuerda que tu monitor debe venir con hdr en este caso este monitor que yo estoy usando es un monitor a 300 hertz pero no viene con hdr es un tremendo monitor viene con una capacidad rápida pero no viene con hdr pero ellos te dan esta opción de que tú puedes aquí sacarle el rendimiento máximo a esta tecnología en caso de que tú dispongas de un monitor como este fíjate que aquí dice que el hdr no es compatible porque mi monitor no lo tiene y es importante que sepa que esto debe ser un monitor o un al acto que venga con esta tecnología que más viene aquí las actualizaciones también tiene aquí el chat fíjate donde colocaron el chat que tú lo sincroniza con tu cuenta de sky y todos los usuarios que tengan vamos a decir que tengan windows 11 pues ya tú vas a poder hacer una videollamada de manera directa le das aquí a unirte y esto se sincroniza con tu cuenta yo la estoy tapando mi correo ustedes saben que esto es un dato sensible lo estoy tapando pero esto sería bueno porque si tus amigos tienen vamos a decir tienen windows 11 pues te da como esa opción de tu hacer una videollamada rápido porque estarías literalmente conectado acá chicos voy a darte ya mi opinión sobre qué me ha parecido windows 11 hay más que características hay más cosas que hacer hay más cosas que mostrarte del nuevo sistema pero no quiero que este vídeo sea muy largo si ustedes me piden aquí en los comentarios pues yo haría una segunda parte donde te muestro ya probando los videojuegos viendo si hay alguna mejora a nivel gráfico viendo si te dan más fps o si los videojuegos te brindan mejor rendimiento porque ellos dicen que están mejor optimizado para este tipo de carga no si tú vas a jugar ellos dicen que este windows 11 está muy mejorado para videojuegos y para tareas de alto consumo como edición de vídeo y este tipo de tecnología pero si tú me pones aquí en los comentarios pues yo lo que haría es que preparó otro vídeo y en ese vídeo te muestro todo ese rendimiento y te digo si vale la pena yo basado en mi experiencia si te dan la opción de actualizar de manera gratuita es decir si tú tienes una licencia de windows 10 y microsoft te da la opción como la está dando que está ahora mismo está en fase de prueba pero me imagino que cuando salga ya la versión oficial es muy probable de que ellos te den una copia gratis te de la opción de actualizar gratis o en muchos casos cobrarían un pequeño fit por tu actualizarte de por tu pasar de windows 10 hasta windows 11 y si es así pues yo te recomiendo que lo hagas porque hay ciertas mejoras y se veo que se enfocaron mucho también en cuanto a la calidad de imagen en cuanto al hdr porque ustedes saben que eso lo que se está usando ahora ya los televisores vienen con hdr la mayoría de monitores vienen con hdr con free sync con gsync y si tenemos el windows mejor optimizado para esto pues nosotros vamos a tener una mejor experiencia no sólo en videojuegos sino una mejor experiencia en cuanto a imagen en cuanto a nosotros poder disfrutar mejor de nuestra herramienta ya sea una laptop o ya sea una pc con windows 11 si te gustó el vídeo regálame una suscripción dale like si quieres la segunda parte pues ya sabes déjame un comentario aquí y yo en los próximos días pues preparo la segunda parte sobre windows 11 y exprimiendo todas las características que tiene este nuevo sistema operativo muchas gracias y te veo en la próxima entrega bye bye hasta la próxima